Hello, estamos hoy nuevamente. Feliz primero de mayo, primero de mayo, feliz día del trabajador a todos y a todas las que trabajan a diario por nosotros, para nuestros servicios, para el mundo. Feliz día y en eso nos hemos basado para el video de hoy. Haciendo looks de las diferentes profesiones, no todas, pero sí las más conocidas y espero que les guste. Gracias a todos los y las enfermeras que siempre nos atienden cuando nos sentimos un poco enfermos. Gracias a todas las personas que día con día nos cocinan, nos atienden en los diferentes restaurantes. Y nos hacen postres deliciosos. Gracias a todo el personal que acaba sus manos lavando nuestros platos. A todos los carpinteros. Electricistas. 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 Lightbox Y nos vamos a tomar tus pasos y vamos a tomar tus pasos en un grupo dos. Que ya está. Que ya esté. Actuinte. Ta-tan. Arquitectos. Weblar. Taza. Actuinte. Oye. Ingenieros, pintores. Ingenieros, pintores. Ingenieros, pintores. ¿Cómo olvidar nuestro personal de aseo? Ingenieros, pintores. No olviden suscribirse y hasta el próximo video. Los quiero y las quiero mucho.